Hoy os traigo un ritual para limpiar las energías de la casa, de la casa o de algún negocio que tengamos, una estancia o algún local. Este es un ritual muy antiguo que ya lo utilizaban en la Edad Media los alquimistas y también lo utilizaban la gente rural para limpiar sus casas y sus zonas de las malas energías que estuvieran atacando. Es muy sencillo, os vais a sorprender de lo sencillo que es porque en realidad necesitamos muy pocos elementos con los cuales contamos con ellos en cualquier casa. Tenemos que tener sal gruesa marina, serviría también sal fina, pero para mis rituales prefiero utilizar la sal gruesa. Un vaso de cristal, el vaso tendría que ser nuevo, que no tuviera ningún uso. Yo, por ejemplo, el que tengo aquí, pues yo es que lo he utilizado para hacer este ritual en anteriores veces. Un plato de cerámica pequeñito, en este caso tengo uno blanco, y vinagre, vinagre del de toda la vida, uno normal, el que solemos comprar para casa. Bueno, pues se trataría de coger poner el vaso, echaríamos tres cuartas partes de sal en el vaso. Sería más o menos casi hasta la mitad, un poquito más. Ya veréis como esto es un ritual bastante efectivo, aunque parece ser muy simple en principio. Vale, un poquito más. Más o menos ya está ya. Entonces, ahora lo único que vamos a necesitar va a ser echarle el vinagre. El vinagre, como ya he indicado otras veces, en otras ocasiones, y he hablado de enero blog también, es un elemento muy utilizado para quitar las energías negativas, es muy potente. Entonces, lo vamos a echar, vamos a llenarlo, hasta completar el vaso. Casi hasta el borde. No está bien. Entonces, bueno, pues esto lo vamos a colocar detrás de la puerta de la casa, detrás de la puerta principal de la casa, ¿vale? O detrás de la puerta del negocio. ¿Qué pasa si tenemos una casa, por ejemplo, que es muy grande, o que tiene incluso más de una planta, que tiene más de dos? ¿Qué haríamos? Poner uno en cada planta. O yo incluso recomiendo que si esa casa que tiene más plantas es muy amplia, es muy grande, pongamos uno en varias estancias, cada uno en un rincón de la casa, por ejemplo, en una esquina, otro en la otra, ¿vale? Y siempre uno detrás de la puerta. ¿Qué va a hacer esto? Bueno, pues, el vinagre, como os he dicho, es un elemento muy potente para evitar las energías negativas, más bien para que las disuelva. Entonces, el vinagre, con el pasar de los días, se va a mezclar con la sal. La sal también tiene su función muy purificadora, muy de limpieza para quitar las energías también. Entonces, esto se va a ir evaporando. Se va a evaporar, se va a quedar en el ambiente y esto va a hacer que la energía negativa que hay se diluya, no se llega a conformar y se diluye y se disperse, quedando así limpia toda la negatividad. Ya os digo que es un ritual muy sencillo que lo podemos hacer en casa. Os vais a fijar como que al cabo de un tiempo, bueno, pues, en algunas estancias va a ir distinta a otras. Por ejemplo, podemos notar que lo hemos puesto en la cocina y que el vaso que está en nuestra habitación, pues, se ha quedado perfectamente bien, que no tiene, el ritual ha salido bien, que no tiene ninguna negatividad, porque ahora os explicaré qué es lo que veremos para comprobarlo. Y que en la cocina, pues sí, puede haber bastante negatividad, ¿vale? Pues eso es porque quizá en la cocina sí que haya esa negatividad o se estanque esa energía negativa más, o quizá haya más vida, se haga más vida, las personas de la casa hagan más vida en esa estancia. Bueno, pues esto lo vamos a dejar ahí, como digo, durante unos cuantos días. Nos vamos a olvidar que hemos puesto nada, con cuidado de eso sí, que no lo vayamos a caer ni nada. Al cabo de unos cuantos días volveremos a verlo. Vamos a observar si la sal que está en el fondo ha trepado por encima del vaso e incluso es capaz de salirse y de llegar hasta el vaso, o sea, quiero decir, hasta el plato. En ese caso, esto indicaría de que está limpiendo esa negatividad que hay, bueno, pues debido a las tensiones normales de una casa que puede haber a veces y nada, sería una cosa normal. ¿Qué miramos el vaso? Que no ha trepado la sal ni nada. Eso quiere decir que no hay energía negativa o quizá haya trepado pero solo un poquito. Eso es que está estupendamente y que no hay energía negativa ninguna. También podemos observar que esto es muy importante. Si la sal, observamos que la que está en el fondo, aparecen de colores, se ha oscurecido de unos ciertos colores, varios colores, eso ya sería muy importante porque quiere decir que hay realmente negatividad en la casa. ¿Vale? Aunque esto lo limpia, pero que eso ya sería más potente lo que habría. También puede pasar que notemos como se forma en la parte de arriba, que salen como al cristalizarse, la sal se cristaliza con el vinagre y salen como unas agujas, unas agujitas. Pues cada aguja sería un pensamiento o una acción negativa que tiene alguien contra nosotros. Entonces eso sería ya bastante malo, digamos, ¿no? Bueno, pues nada, dejaremos esto aquí, detrás de la puerta, y nos lo vamos a quitar hasta que el vinagre no se haya evaporado por completo. Cuando el vinagre se haya evaporado por completo, entonces cogeremos, miraremos a ver cómo ha salido, ¿vale? Y echaremos los restos al agua corriente. Yo recomiendo echarlo al alcance de un río, que no tenéis, bueno, pues en la pila, ¿vale? Y el vaso y el plato lo lavaremos y lo limpiaremos bien para otro próximo ritual que hagamos, que sea para limpiar la negatividad de la casa, para este mismo ritual en tal caso. Que veis que no vais a utilizarlo otra vez y que os vais a llevar un tiempo sin hacer este ritual, porque os ha salido bien y no hace falta, ¿no? Bueno, pues entonces romperemos el plato y el vaso, ¿vale? Sería recomendable enseñar más que nada como simbolismo, como decir que rompemos ese mal que está aquí, ¿vale? Que se ha estancado. Y bueno, pues nada, esto podréis probarlo, más que nada simplemente como mera curiosidad un poco, porque, como os decía antes, os podéis ir fijando de que quizás los pongáis en algunas ciertas estancias de alguna casa y en una misma casa, en algunos, el vaso la sal trepe totalmente y llegue hasta el borde del plato y en otras estancias se quede tal cual. O sea, en una misma casa que haya una cosa y otra tan distinta a la vez. Yo utilizo este ritual, lo pongo detrás de la puerta de mi casa, pero sobre todo me gusta ponerlo donde hago las consultas de tarot cuando me llamáis por teléfono para hacer las consultas. Me gusta ponerlo ahí porque se suelen acumular también en una persona a otra y otra y otra y lo que son las negatividades, se mueve y me gusta tenerlo limpio. La verdad es que es muy efectivo y me va bastante bien. Y bueno, pues nada, os animo a que hagáis este ritual y que me contéis en el blog o en los comentarios de aquí abajo en el canal qué tal os ha ido y nada, nos vemos en un siguiente vídeo.